Hola niños, ¿cómo están? Yo soy Nani y el video de hoy lo quería hacer hace mucho tiempo, pero aunque pensaba que era algo sencillo, me di cuenta que muchos de ustedes de pronto no lo saben y hoy les voy a explicar cómo se pone una toalla y cómo se debe quitar. Lo primero que deben saber es que nosotras tiene dos tipos de toallas, las normales y las tipo tanga brasilera. Las toallas que son normales se adaptan a tus panties clásicos más anchitos o por ejemplo a los tipos cachetero y las toallas tipo tanga brasilera se adaptan a panties más pequeñitos así como este. Lo primero que debes hacer es sacar la toalla nosotras de su empaque individual. Después retiras el papel siliconado de la parte de atrás. Todas las toallas de nosotras tienen ajuste seguro para que podamos movernos con total libertad. Para que identifiquen cuál es la parte que va adelante y atrás de nuestro panty, todas las toallas de nosotras tienen un cuadradito azul oscuro en la parte de arriba o por ejemplo esta tiene como una forma de dos piernitas abajo y así sabemos que esta parte va atrás. O por ejemplo las toallas nosotras buenas noches que tienen la parte de abajo más ancha, ya sabes que esa parte también iría atrás, es muy sencillo. Después vamos a tomar nuestro panty y vamos a pegar la toalla en la mitad del refuerzo del panty, o sea aquí. Van a hacer presión y ahora van a hacer presión en la parte de adelante y en la parte de atrás. Una vez se acostumbren a usar toallas, van a darse cuenta si quieren ponerla un poquito más atrás o más adelante según se ajuste a su cuerpo. También si tu toalla tiene alas, vamos a retirar el papel siliconado de las alas y vamos a pegar una a la vez. Presionamos y listo. Ahora para retirarla es muy fácil, simplemente levantas las alas, las despegas y quitas la toalla así. Una vez la vayas a botar y cambiarte por una nueva, puedes utilizar el empaque de la nueva toalla o puedes también envolverla en papel higiénico. Eso sí, las toallas no se tiran en el baño, puedes ponerla en la basura, en la caneca, en la papelera, pero nunca la tires en el baño. Otra cosa que les recomiendo es que ingresen a nosotrasonline.com para que salgan de muchas más dudas que tengan acerca de nuestros productos. Si quieren conocer cuál es su toalla adecuada, tenemos diferentes tipos de estilo, según su flujo o según la cubierta. También recuerden que los empaques de nosotras tienen claves personales que pueden registrar en nosotrasonline.com para que puedan ganar premios y participar en todas las actividades que tenemos. Les mando un besito muy grande, espero que este video les haya servido mucho. Ya saben que si tienen cualquier duda, aquí abajito nos la escriben, que estamos dispuestas a ayudarlas y solucionar todas sus preguntas. Las quiero mucho y recuerden que para nosotras, nosotras con Nani. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!